Hey ma, dame la bendición Que papá Dios me guarde y que me acompañe Que voy pa' la misión Cuidame, la 23 es mi protección Ready en la calle pero los giles me quieren en prisión Se sabe de mí, dicen que estoy en investigación No he podido volando antes y con la bendición Hey yo, a mí siempre me ha tenido envidia Papá Dios protege a mi familia Yo por ella doy toda mi vida, mi vida Es lo que quiero hacer Con lo que ustedes se ponen a hablar Mis canciones en el mundo se van a escuchar Yo con toda mi gente vamos a brillar Vamos a vacilar Pa' los giles mal habla'o Siempre andamos justizados Aunque quiera o no quiera Mi nombre suena a tu lado Pegado siempre a fuego Luchando por todos los míos Estrellarle al envidioso que yo tengo todos los míos Cuidame, la 23 es mi protección Ready en la calle pero los giles me quieren en prisión Se sabe de mí, dicen que estoy en investigación No he podido volando antes y con la bendición Y donde sigo estoy Pa' las calles pa' donde sea voy A Dios le pido que no falle hoy Cuida a mi hijo si algún día no estoy Si algún día no estoy Y lo que pido Es que a mi madre no le falte nada A una mansión yo te lo juro le voy a comprar Por mi familia yo voy a disparar Voy a disparar Cuidame, la 23 es mi protección Ready en la calle pero los giles me quieren en prisión Se sabe de mí, dicen que estoy en investigación